Hoy viernes, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel, general Hercia Levi, ordenó la movilización de las fuerzas de reserva en el ejército ante la escalada de tensión en los frentes de la Franja de Gaza y Líbano. El periódico Gearetz informó hoy, viernes, que la escalada en curso en los frentes sur y norte, así como el incidente en el Valle del Jordanoi, en el que murieron tres israelíes, llevaron al general Halevi a anunciar la movilización de reservas. El diario hebreo confirmó en su sitio web que el jefe del Estado Mayor israelí no especificó el número de reservistas que serían convocados para el servicio militar, en momentos en que se mostró satisfecho de que el foco de la movilización militar se centraría en los pilotos, operadores de drones y miembros de las fuerzas de defensa aérea del país. Los medios hebreos informaron, hoy, viernes, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizará una evaluación de la situación de seguridad después del ataque con disparos en el Valle del Jordán, donde murieron tres colonos en la región del Valle del Jordán, en una operación de tiro. Netanyahu decidió inmediatamente hacer una evaluación de la situación. Seguridad en el país. A su vez, las autoridades israelíes decidieron cerrar las entradas y salidas en las ciudades de Jericó y Nables, ubicadas en Cisjordania, para asegurar que los perpetradores de la operación del Valle del Jordán no escaparan. Hoy, viernes, los medios hebreos informaron que dos colonos israelíes murieron y un tercero resultó gravemente herido en un ataque con disparos en el Valle del Jordán, y más tarde se reveló que el tercer colono murió a causa de sus heridas. La fuente israelí explicó que la reciente crisis que atravesó su país a raíz del plan de reforma judicial y sus repercusiones no disminuyó el poder disuasorio del ejército israelí, y que los enemigos de Israel creían que había una erosión en la fuerza de disuasión, pero las fuerzas israelíes se encuentran ahora en un estado de completa vigilancia en todos los frentes. Esta escalada se produce a raíz de los hechos que tuvieron lugar en la mezquita de Al-Aqsa, hace dos días, después de que las fuerzas israelíes asaltaran la mezquita y agredieran a los fieles, que intentaron expulsarlos por la fuerza de las armas. Después de estos eventos, los palestinos dispararon diez cohetes desde la franja de Gaza hacia ciudades y pueblos israelíes en la frontera de Gaza. En respuesta, aviones y artillería israelíes bombardearon varios lugares de las facciones palestinas en el sur y el centro de la franja de Gaza, sin causar víctimas.